Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esto es Lengua Materna para Segundo Grado. Qué importante, desde luego, es todo lo que vemos aquí. Hoy descubriremos, escribamos fichas informativas. Vayan pensando de qué se puede tratar. Mientras tanto, vamos a ver a Ajo Listo, que tiene una gran recomendación. ¡Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir todas estas recomendaciones. Bueno, ahora sí, recordemos nuevamente el tema de hoy. Escribamos fichas informativas. ¿Ya tienen una idea más clara? Bueno, para no entrar en más detalles, ¿qué les parece si les presento a la maestra Ime, que ya está aquí con nosotros? Maestra, bienvenida a Aprende en Casa 3. Muchísimas gracias. Te saludo con el corazón. Con el corazón, tú siempre tan puntual llegando a la clase y ya veo que también muy puntuales. Niñas, niños, bienvenidos. Y necesito que preparen su libro de lengua materna porque lo vamos a ocupar lápiz, goma, por si necesitamos borrar y seguir escribiendo. El día de hoy te traje un juego. ¡Un juego! Un juego. Y ese juego tiene como temática platillos típicos, ¿verdad? Recuerden que en las clases anteriores hemos trabajado con este tema, ¿verdad? Y el juego se llama Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Pero para veo, veo vamos a tener que taparnos los ojos. Y el juego consiste en lo siguiente. Oscar se va a cubrir los ojos con, miren, con esto que traigo aquí, con un antifaz. Te lo entrego, Oscar. De acuerdo, muy bien. Y yo le voy a dar pistas de uno de los platillos que ya tenemos ahí en la pizarra. De tal manera que Oscar tiene que adivinar de qué platillo se trata, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿empezamos? Niñas, niños, ayúdenle a Oscar. Sí, 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 por favor, échenme una mano y vayan diciéndome más o menos ustedes qué se imaginan que es. Bien, entonces, cúbrete. A ver. Colócate el antifaz. Ahora sí, estoy listo. Ahora sí le vamos a dar pistas. Vamos a elegir un platillo, ¿ok? Y el platillo va a ser, a ver cuál, ustedes digan, niños, díganme alto, alto, alto. Excelente. Muy bien, ya lo seleccionamos. Ese platillo, Oscar, es típico y tradicional de nuestro país. Se consume en el mes de septiembre. Ajá. Y está, tiene tres colores. Tiene tres colores. Verde, blanco y rojo. Y rojo. Ajá. Y es agridulce, quiere decir que tiene un poco de sabor salado con un poco de sabor dulce. Ajá. Lleva una crema que es muy rica. Sí. Creo que me voy a atrever, y eso, ¿sabes por qué? También por lo que las niñas y los niños me están diciendo desde casa. Sí. Creo que se trata de los chiles en hogar. ¡Excelente! Un aplauso para Oscar. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, quítate tu antifaz. Ahora vamos a cambiar. Ahora te toca a ti darme pistas para que yo pueda adivinar. De acuerdo. Muy bien. Híjole, me voy a tener que quitar mis lentes. Perfecto. Porque si no... Y ahora sí, sí, para que no te estorben al antifaz. Muy bien. Ayúdenme, por favor, niñas, niños. ¡Sí! Bueno, ahora yo voy a... Ah, vamos a hacer algo. Vas a jugar junto con las niñas y los niños. No voy a seleccionar visualmente el platillo. Sí. Simplemente lo voy a escoger desde acá, desde donde estoy. Y las niñas, los niños y tú nos van a tratar de responder. Sí. A ver. Ya sé. Está seleccionado el platillo. ¿Listas y listos? Muy bien. A ver. Este es un platillo típico mexicano. Sí. Que puede prepararse en cualquier parte de la República Mexicana. Tienen una gran variedad, pero se les conoce con el mismo nombre. Llevan o están dentro, se cocinan dentro, dentro de una hoja de maíz. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Pueden acompañarse con pollo o con carne de cerdo. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿También se hacen con sabor dulce? También se hacen con sabor dulce. Ya sé, ya sé. ¿Cuáles? A ver. Son los tamales. ¡Los deliciosos tamales! Muy bien, muy bien. Y sabes qué, en casa yo escuché que las niñas y los niños decían rápidamente, tamales, tamales, tamales. Y es que los podemos encontrar por toda la República Mexicana y de una gran variedad. Exacto. Muy diferentes y con sabores muy especiales. Muy bien. Y con esto volvemos a confirmar que tenemos una gran riqueza gastronómica a lo largo y ancho de todo nuestro país. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de fichas informativas y con el tema de platillos típicos. Perfecto. Les voy a pedir que agarren su libro de español, lengua materna, niñas, niños, por favor. Ábranlo en la página 90 y ahí vamos a ver el ejemplo de una ficha informativa. Vamos a recordar qué es una ficha informativa. Es un texto corto. Ese texto corto tiene dos características. Una, que como es informativo, tiene que ser información veraz, verdadera. Claro. Recuerden que no es lo mismo a un cuento, porque en el cuento hay fantasía. Ficción. Y en este caso no, es información verdadera. Claro. Entonces, vamos a ver, a leer una ficha informativa. Ahí la tenemos. ¿Ya la vieron? Está en pantalla. Le voy a pedir a Oscar que me lea esa ficha informativa en voz alta. Por favor, Oscar, adelante. Con mucho gusto. Pan de muerto. Es un pan dulce que se elabora con agua de azar, harina y azúcar. El día de muertos se hace este pan para ponerlo en altares. Se decoran con flores y papeles de colores para recordar a las personas que ya murieron. Cada región del país tiene su propio estilo para hacer el pan de muerto. Algunos le ponen ajonjolí, otros lo rellenan de nata y otros lo pintan de color rosa. Excelente. Y también vemos que esa ficha informativa tiene un dibujo, ¿verdad? Así es. Y frases o también puede contener palabras claves, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver en pantalla unas preguntas. Te voy a pedir que también las leas y nos vamos a preguntar si se pueden contestar esas preguntas con la información que Oscar nos leyó hace ratito. Perfecto. Entonces, Oscar, ¿puedes leer las preguntas, por favor? Muy bien. Aquí tienen las preguntas entonces. Preguntas sobre la ficha informativa pan de muerto. Sí. ¿Qué platillo es? ¿Podemos saberlo? Sí. Claro. Segunda. ¿En qué ocasiones se consume? ¿Podemos saberlo? También podemos saberlo. Bien. ¿Con qué ingredientes se prepara? ¿Sí venían los ingredientes? Sí, correcto. ¿Recuerdas uno? La harina. Perfecto. ¿Siguiente? ¿Qué imagen se incluye en el texto? Excelente, ¿verdad? Fíjate que aquí podemos entonces ya ir determinando qué debe de llevar una ficha informativa. Número uno, una imagen. Sí. ¿Verdad? Número dos y algo principal que va hasta arriba. El título. El título. Y el contenido, ¿verdad? Ahora, volvemos a recalcar que la ficha informativa es un texto corto. Así es. ¿Verdad? No es un texto largo de hojas y de hojas. No, es un texto corto. Y para llegar a ese texto corto, por eso nosotros hacemos una investigación previa. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen donde nos va a ir señalando título, resumen e imagen o esquema. Así se enuncia. Entonces, ya está ahí, Oscar. ¿Quieres ir leyendo? Sí, claro. Ahí la tenemos. Ajá. Veamos. El título. El título, que es pan de muerto. Excelente, Oscar. Estamos viendo también la imagen, que es el mismo pan de muerto. Ajá. Y tiene el texto, obviamente, debajo del título. Perfecto. Donde es el desarrollo del contenido. Ajá. Y nos indica, entonces, qué es lo que queremos ver. Y, obviamente, ya decíamos, la ilustración o el esquema. Claro. Que se representa al final. En este caso, en esta imagen, el esquema está acompañado de un dibujo. Y tiene palabras claves o, en este caso, frases claves importantes. Oye, voy a resaltar algo en este texto. Está dividido por párrafos. Así es. ¿Ya te diste cuenta? Sí. El primer párrafo inicia con una letra mayúscula y termina con... Un punto final o un punto y aparte. Punto y aparte. Excelente. Muy bien. Estos detalles los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, te voy a pedir que ahora vayamos a ver otro ejemplo. Ajá. Pero antes quiero que, ya sin ver la imagen, niños, ya sin estar viendo la imagen, quiero que me recuerdes cuáles son los elementos que debe de llevar mi ficha informativa. Muy bien. A ver. Los elementos son título. Excelente. Texto. Perfecto. Y esquema. Esquema. Excelente. Y resaltamos un tercer elemento que está dividido por párrafos. ¿Verdad? Los párrafos. Excelente. Entonces, vamos a ver a la pantalla un ejemplo de un texto que ya nos mandaron las niñas y los niños y que habla acerca de los michiotes. Uy. Qué rico, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Los has probado? Sí, claro que los he probado. Me encantan los michiotes. Muy bien. A ver, aquí está entonces esto que nos mandaron las niñas y los niños. Así es. ¿Lo quieres leer? Con mucho gusto, claro. Dice, el michiotes es un platillo que representa la gastronomía de los mexicanos. Del náhuatl, metl, que significa maguey, y xiotl, película o membrana de la penca. El michiotes es la hoja que se desprende de la futícula del maguey y que era utilizada para cocinar al vapor por los mayas, aztecas y otomís. El michiotes consiste en un guiso de carne, normalmente de borrego o cordero, con una salsa de chiles envueltos en una hoja de maguey y se cree que este platillo se originó al sur de la altiplanicie mexicana, en el estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo y Querétaro, pues en esta zona es donde se cultiva el maguey pulquero. Actualmente existe una gran variedad de michiotes. Los puedes encontrar de res, cordero, pollo y conejo, acompañado de salsa, papas y nopales. Los hay dulces y también de ardilla, jabalí, venado o cocodrilo. ¡Qué gran variedad, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate que los he comido y los he comido de distintas carnes de animales, pero de ardilla, de jabalí, de cocodrilo, cuando menos acá en esta región no lo acostumbramos. Pero no dudo que las niñas y los niños que viven en otros estados de la república pues sea mucho más común, evidentemente. Son platillos exóticos, ¿verdad? ¿Sabes qué, Oscar? Yo creo que ya mejor nos vamos, ¿verdad? Porque ya nos entró un poquito de hambre, entonces aquí concluimos la clase. No, ¿verdad? Vámonos por unos taquitos de michiotes. Tenemos que analizar esta lectura. Fíjate que está muy interesante. Entonces, recuerden, título, texto, imagen, esquema, etc. Entonces, vamos a ver la imagen y vamos a localizar el título. ¿Lo puedes leer otra vez? Claro que sí. El título es el michiote. Es un platillo que representa la gastronomía de los mexicanos. Bien, ya no vamos a leer todo el texto, nada más lo vamos a señalar. Ahí está. Vamos a resaltar que está... En párrafos, como habías mencionado. ¿Dónde empieza? ¿Con qué palabra empieza el primer párrafo? Donde dice del... Perfecto, del... ¿Y con qué palabra termina el primer párrafo? Otomís. Excelente. ¿Y termina con un punto? Punto y aparte. Excelente. El segundo párrafo empieza con la palabra... El. ¿Y termina con la palabra? Pulquero. ¿Y tiene punto y? Aparte. Excelente. ¿El tercer párrafo tiene la palabra al principio? Actualmente. ¿Y termina con la palabra? Cocodrilo. ¿Y termina ahí sí con un punto? Final. Excelente. Y abajo tenemos el esquema. ¿Verdad, Oscar? Exactamente. Excelente. Y ahí podemos ver entonces al michiote en su plato que se ve apetitoso. Y yo me voy imaginando que a un costado está un tortillero con unas ricas tortillitas de maíz. Y entonces la desenvuelve uno y le va colocando la carnita del michiote para ponerle un poquito de cebolla, un poquito de limón. No, tenemos que seguir la clase, no podemos caer en tentaciones. Entonces ya tenemos, tengo que concentrarme porque el hambre hace que me desconcentre. Pero vamos a ver las respuestas de unas niñas y de unos niños que ya nos enviaron. Principalmente analizaron los párrafos. ¿Vamos a escucharlos? Muy bien, a ver. El título es, el michiote es un platillo que representa la gastronomía de los mexicanos. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Sí es el título? Exactamente, es el título, ¿o no? Perfecto, sí, sí es el título. Muy bien. Vamos con la siguiente. En el primer párrafo habla del origen del michiote y se dice que era cocinado por los mayas aztecas y otomíes. ¿Qué tal? Perfectamente bien contestado, muy bien, puso atención, perfecto. De eso se trata el primer párrafo. Vamos a ver la siguiente respuesta. En el segundo párrafo habla de cómo se prepara el michiote y dicen que es con una salsa de chiles envueltos en una hoja de maguey. Ya me voy a comenzar a desconcentrar otra vez porque viene la preparación y entonces empiezo a salivar y se me hace agua la boca. No podemos caer en eso. Vamos con la siguiente respuesta. A ver. En el tercer párrafo habla de la variedad de michotes. Hay de carne de res, cordero, pollo, conejo, ardillo y cocodrilo. Pues ya lo tiene todo. Ahí está la información que buscamos. Excelente. Algo que podemos destacar también aquí es que la información está ordenada, niñas y niños. No la podemos poner revuelta porque si no, no nos van a entender. Recuerden que la ficha informativa la vamos a compartir. Claro. Entonces la información debe de estar ordenada y esta ficha está ordenada, ¿verdad? Entonces es necesario, importante que cuando tú hagas tu ficha informativa la revises. Número uno, que revises que tenga los elementos necesarios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo decir que es una torta de jamón si no le pongo un bolillo, ¿verdad? Claro. Entonces yo no puedo decir que es una ficha informativa si no tiene los elementos. Exactamente. Ok. Entonces vamos a analizar y a revisar otras fichas informativas. A ver. Vamos a ver en la pantalla. Ahora, ¿qué se les ocurrió? Tenemos esta otra. Wow. Vamos a hacer una lectura barrida, Oscar. De acuerdo. Nada más dime el título. Tamales, variedad y sabor de nuestra tradición. Tenemos el texto. Exactamente. Y al final tenemos. La imagen o esquema. Esquema. En este caso es imagen, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a ver una revisión que ya realizó uno de nuestros compañeros. Vamos a escucharlo. A ver. Vean. Yo voy a revisar el trabajo de mi compañero. ¿Tiene título? Sí, tiene título. Y es tamales, variedad y sabor de nuestra tradición. Texto. Sí, tiene texto. Y habla de los tamales. Imagen. Sí, tiene imagen. Pero yo le sugiero que ponga el nombre del tamal. Y también le sugiero que le ponga acentos a México. Y que revise si las palabras están bien escritas. Muy bien analizado. Y además, como tú decías, para que se pueda llamar, como se llama, debe de comprender estas partes. Pero además hizo una acotación muy importante y es la ortografía. Tenemos que estar muy pendientes de que esté bien escrito. Porque si no, entonces pues no va a cumplir con lo mínimo necesario. No, no se entiende, ¿verdad? Hizo recomendaciones aparte, ¿verdad? Recuerden que cuando alguien te da una recomendación es porque quiere que tu texto esté mejor, esté mejorado, ¿verdad? Vamos a ver otra ficha informativa. Te voy a pedir, Oscar, también que nos leas el título. De acuerdo. A ver, el título es... Gorditas de queso. Bueno, continuamos con las tentaciones gastronómicas. Tenemos el texto. Tenemos el texto, tenemos el contenido, está en párrafos. Claro. Y al final también tenemos las imágenes. Perfecto. Y vamos a... Con un compañero que nos está dando el análisis y la revisión de esta ficha informativa. Perfecto, veamos. Hola. Buenas tardes. Hoy revisaré el texto de Iker. Título, sí. Título, sí. Nombre, sí. Fecha, no. Uso de mayúsculas, sí. Uso correcto de signos de puntuación, sí. Texto. Se entiende muy bien. Excelente imágenes. Muy bien, Iker. Iker. Guau. Muy bien, Iker. Termina con eso, ¿verdad? Exacto. Está puntualizando también revisar ortografía y yo le agregaría ahí checar, separar bien palabras largas de palabras cortas y evitar juntar palabras cortas, porque a veces también eso nos dificulta el entender un texto, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a analizar otra ficha informativa y el título es... Vamos, Oscar, ayúdame. A ver, tenemos esta otra ficha y el título es... El Mole Poblano. El Mole. Mmm, qué ricura. A ver, ahí está el contenido. Sí. Tenemos dos párrafos. Ajá. Tenemos la imagen. Aquí sí es un esquema. Claro. Porque además está acompañado de palabras claves que nos van a ayudar a entender mucho mejor la imagen y que nos dé más información de la que ya teníamos en nuestro contenido. Así es. Entonces, ahora vamos a ver la revisión que ya un compañero nos mandó sobre este texto. Voy a revisar el trabajo de mi compañera Aranza. Tiene título, sí tiene título y es el Mole Poblano. Tiene texto, sí tiene texto y habla de su origen y que es un platillo tradicional. Tiene imagen, sí tiene imagen y nos representa un platillo de Mole Poblano y nos señala que es de origen prehispánico. Yo le sugeriría que pusiera el título más grande. Ajá. Ahí está otra recomendación. El título más grande. Recuerden que tenemos que ser lo mejor posible o más sencillo de entender toda nuestra ficha para que las niñas, los niños o cualquier persona que le vaya a dar lectura no tenga duda de absolutamente nada. Y obviamente la ortografía por eso es tan importante. Aquí yo resaltaría que además le agrega una receta. ¿Cómo preparar? Entonces, esa es información extra que probablemente no habíamos visto en otras, ¿verdad? Claro que sí. Recuerden, niñas, niños, que es necesario que para poder llegar a esta información resumida, pues previamente tuvimos que haber investigado en varias fuentes. Así es. Vamos a recordar un poco. Primer fuente en donde podemos buscar información. ¿Qué sería? La primer fuente donde podemos encontrar información, una enciclopedia. Un libro, ¿verdad? Un libro. ¿El segundo? Puede ser también en internet. Si es que contamos con ese recurso, ¿verdad? Así es. ¿Y el tercero? Y el tercero, pues puede ser preguntándole a las demás personas. Excelente. Recuerden preguntarle a las demás personas, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión de otras fichas. Vamos a ver en la imagen. ¿Qué vamos a resaltar aquí, Oscar? Título. Cajeta es la imagen que tenemos del lado izquierdo. Excelente. Está el título, está el contenido o el texto, está la imagen acompañada también de una explicación. Entonces, está muy bien explicada. ¿La siguiente? La siguiente también tiene un título, también tiene el contenido y viene la imagen. Excelente. Y al final hay una pequeña acotación. Perfecto. Y aquí esta ficha es más corta, ¿verdad? Tiene solamente un párrafo. Vamos a ver las siguientes fichas. Muy bien. Aquí tenemos otra que tiene título. Chile en hogada. Exactamente. El texto. Está el texto y está la imagen. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. La siguiente son otras dos. Sí. Está el título. Papazules. Papazules. La comida yucateca, qué maravilla. El texto. El texto y la imagen. ¿La siguiente? La siguiente. Es que continuamos con la cocina yucateca y es Cochinita Pibil, el título. Excelente. Aquí está el texto. El texto. Y también tiene las imágenes al fondo, abajo. Bien. ¿Y la última ficha? La última. Uy, también son deliciosos. Qué ricos. Y además, sabes que esta tiene una imagen muy divertida, pero el título son Chilaquiles. Está el texto. Ajá. Y como decíamos, está la imagen. Muy creativa, ¿verdad? Muy, muy creativa. Entonces, niñas, niños, hacer fichas informativas me va a ayudar a que yo conozca más acerca de mi comunidad y de otras comunidades. Claro. Recuerda que cuando tú termines de elaborar tu ficha informativa, la compartas con otros familiares o con amigos, ¿verdad? Sí. Y que no necesariamente a la primera te va a salir la ficha informativa. Previamente va a haber borradores y correcciones. Y esas correcciones te van a ayudar a que sea más clara la información que estás plasmando ahí. Por supuesto. ¿Te gustó el tema del día de hoy? Claro que sí. Lo disfrutamos y mucho. Recuerden siempre hacer sus anotaciones para que no se les pase ningún punto. Maestra Inme, te agradecemos con el corazón. Muchísimas gracias, niñas, niños. Denme eso. Cinco. Nos vamos a saludar así. Perfecto. Nos despedimos. Prepárense para la siguiente clase. Muy bien. Hasta la próxima. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con Escribamos Fichas Informativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con Artes. Pero antes, maestra Inme, ha llegado el momento de... Movernos. No, bueno. Podría ser, pero no. Primero vamos a movernos. Ok. Así que, movámonos. Para después. Nos vamos a mover como... Como tamal. Como tamal. Yo me voy a mover como chilaquil saltando en la sartén con aceite. Como tamal. Así que yo soy la tortillita que va a ir saltando. Ay, qué rico. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Y vamos a elevar los brazos. Nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.